El silencio contra el compadre. 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 un saludo con el lema grande y todo Cristo Rey viene con el nuevo angelito tenemos a cuatro amigos espérame grande Paja 2 y Paja 1.6 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 Vamos, rumbo para las puertas, vámonos, vámonos, vámonos para la meta. ¡Doy luz, doy luz! ¡Eh, doy luz, doy luz! ¡Eh, doy luz! ¡Eh, doy luz! ¡Sí, dos vueltos! ¡Sí, dos vueltos! ¡Eh, quítate la cuerda pues, vámonos para landscape! ¡Ah, me muerstuyo en la meta! ¿No estamos usando hacia el luz nomás? ¡Claro! ¡Claro, tú me estabas subiendo en todo! Pero, recuprimiento en el colorado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Tendremos... Cuadras amigos, la primera, la primera. Cuadras amigos contra Cuadra, Pisto Rey. Estas son 350 yardas, 350 yardas. La primera del día, aquí en Cleveland, la primera. La primera, aquí en Cleveland, la primera. En la puerta 4, la cuadra Cristo Rey. En la puerta 9, la cuadra 3 amigos. En el lado de contrabando, la cuadra 3 amigos. Puerta 9, la cuadra 3 amigos. Puerta 4, la cuadra Cristo Rey. Están adentro. Todo listo. ¡Venga, 5.》 ¡Venga que ya no hay! ¡Venga, 5.40 a.m. ¡Venga, 6.40! ¡Se alinearon! ¡Vamos! 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 ¡Voy a la foto! ¡Aquí hay paja! ¡Voy a la foto! ¡No! ¡No hay luz! ¡No hay luz! ¡No! ¡No se apretan! ¡Hay paja! ¡No se apretan! También anda grabando, mi gente. También anda grabando. ¡Con media cabeza! ¡Andenle, medias cabezas! ¡Ahí están sus tres cuartos! ¡Con media cabeza! ¡Se le lleva a Cristo Reiko! ¡Media cabeza! ¡Media cabeza! ¡Se le lleva a la primera cuadra Cristo Rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mario! ¡Vamos! ¡Mario! Padre Cristo Rey Padre Cristo Rey Y acá tenemos a Padre Cuadre Amigos Aquí tenemos la cuadra Cuadra de tres amigos El clavito El clavito Es con el seco El seco nos vamos Tenemos el cerucho El cerucho de la cuadra Cristo Rey ¡Vale! 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 ¡Faja de Osepta! ¡Faja de Osepta! ¡Faja de Osepta! ¡Démelo a usted! ¿Quién da paja de Osepta? ¡Démelo a usted! ¡Faja de Osepta! Vamos, vamos, vamos. Se van tras de puertas. Saludos para... Vamos a Vista de Estecava. Agarro Mocho. Saludos a Gala. Agarro Mocho. ¡Gracias! ¡Gracias! Me pongo en la escalera Todo listo ¡Saludos! ¿Listo? Listo el rey van a puerta 5 Igual a 3 amigos Van a puerta 9 El cerucho contra el clorito Todo listo, están adentro Todo listo El cerucho contra el clorito El cerucho contra el clorito El cerucho contra el clorito El cerucho contra el clorito